¿Qué es el año 2017? ¿Qué es el año 2017? ¿Qué va a producir más contracción de la actividad económica? Particularmente en lo que es comercio y servicios Un encarecimiento que es un incremento del IPC Precios al consumidor Igualmente produce desempleo Y eso nos preocupa Porque aquí seguiremos siempre con dos dígitos Además alta informalidad Facilita la evasión La ilegalidad En eso no hay claridad Ni nunca ha querido entender el gobierno Cuando incrementa los impuestos Y tenemos la radiografía perfecta De lo que sucede con los licores Y con el tabaco o cigarrillo Se dispara exponencialmente El contrabando Facilitando El lavado de activos Y facilitando Mucho más narcotráfico Que le hace un daño infinito A este país Lo otro Es que Con ese indicador de inflación alto Pues indefectiblemente Las tasas de interés No nos podemos hacer ilusiones De que el Banco de la República Que tiene obligación constitucional Pueda tener reducciones apreciables En la tasa de interés de referencia Técnicamente conocida como REPO Y por ende El margen de intermediación financiera Las tasas de bancos Corporaciones Y cooperativas Seguirán siendo muy altas Muy onerosas Lo cual dificulta El acceso a ellas Y lo otro El ciclo virtuoso Cuando hay crédito En condiciones racionales Que se pueda dinamizar La demanda De bienes, productos o servicios La devaluación Muy dependiente De lo que sucede En la economía norteamericana Donde vemos que hay seguridad Que hay confianza En la administración De Donald Trump Pues obviamente Seguirá un dólar Muy fortalecido Lo cual no se aprovecha Aquí por el sector exportador Ni por la industria Ni la agroindustria Ni el sector agropecuario Además porque Teníamos una clara Monodependencia De lo que era petróleo De lo que eran Sus derivados Y también de la minería Y eso se cayó Aquí exportábamos 60 mil millones De dólares En el mejor momento Ahora estamos Por debajo De 30 mil millones De dólares Como quedó El registro Del año 2016 O sea que Estos indicadores Macroeconómicos Y con un PIB Un producto interno Bruto Y comportamiento De la economía Como vemos Por el orden Del 2% En la vigencia Del 2016 No nos invitan A pensar De manera positiva Ni tener buenas esperanzas De que 2017 Sea distinto Lo otro Esa gran incertidumbre Social y política Derivada De un acuerdo De paz Absolutamente forzado Que desconoció El triunfo mayoritario Del no Que como estamos Viendo la consecuencia Pues va a producir Un freno A la inversión Nacional En el sector real Complementada Con la reforma Tributaria Que afecta A la competitividad Y a los asalariados De Colombia Y también Un freno A la inversión Extranjera Que prefiere Migrar O irse O abstenerse A ir a Colombia Porque la tasa Efectiva De tributación Queda en este momento Más cercana Al 80% Y donde México La tiene En el 56% Pero en el 36% Y Chile en el 26% Como hemos visto La desmandada De grandes multinacionales Hacia esos países Pues obviamente Van a preferir Hacer inversiones Ya inclusive Mucho capital nacional Colombiano Entonces vemos Un escenario complicado Al cual hay que Aunarle Ya el proceso Electoral Del año 2018 O sea que Cuando hay Procesos electorales También hay un freno En las inversiones Porque hay expectativas De quien va a tener Los destinos De este país Y por ende De quien le va a dar Seguridad jurídica Y lo que hemos dicho Finalmente En este balance Aquí no hubo Reforma estructural Desde el punto De estar Tributario Va a haber otra Reforma Sea quien sea El presidente De los colombianos En el 2018 Tendrá que ser Ajustes Y una nueva Reforma estructural La reforma estructural Mínimo Dura 10 años Tiene largo aliento Y largo plazo O sea que vemos Más de lo mismo Creemos que Temas como los De la inseguridad Ciudadana Se van a incrementar Por efecto De todo lo que produce Un postconflicto Tenemos la regrafía Y la foto De países de Centroamérica Honduras Salvador Guatemala Así que Nos preocupa Porque terminamos También con altos Indicadores de inseguridad Lo cual afecta El turismo Y afecta La inversión Particularmente En ciudades Como Medellín Bogotá Cartagena Cali Banquilla